Shalom, estoy acá en el mercado Mahanay Yehuda, es el mercado de Jerusalén y como pueden ver ustedes está lleno de frutas israelíes piensen que por dos mil años, por siglos y siglos, esto era un desierto acá no crecían frutas, eso lo describe Mark Twain en sus libros y eso que estuvo acá en mil ochocientos y pico está escrito en el Talmud que la redención del pueblo judío va a empezar cuando empiecen a crecer frutas de la tierra israelí miren, un mercado lleno de frutas israelíes es porque empezó la redención del pueblo judío volvimos a nuestra tierra tal y como Dios lo prometió y volvimos para traer luz a las naciones, iluminar al mundo y que las naciones nos ayuden a crear un mundo mejor